Assassin's Creed, esa franquicia basada parcialmente en hechos reales porque un poco más y las demandas comienzan a llegar. Esa franquicia donde la inteligencia artificial falla fuertemente en la parte de ser inteligente. Sí, esa franquicia. A este punto hay un montón de juegos de Assassin's Creed. Los hay buenos, los hay no tan buenos, los hay de móvil. Y esto desde luego que genera preguntas, ¿sabes? Como ¿por qué hay juegos tan malos de un concepto tan simple? ¿Por qué está bien odiar a Valhalla? ¿Francia debería seguir existiendo o la que nos reúne hoy? ¿Cuál es el mejor juego de todos y cuál es el peor? Assassin's Creed, el 1. Originalmente pensado como un juego del príncipe del rap, digo de Persia, este juego terminó convirtiéndose en el origen de toda una nueva franquicia multimillonaria. Assassin's Creed, el 1, plantea y representa las bases esenciales que le dan forma y sostienen a la saga. Medio Oriente en conflicto con Europa, asesinos contra templarios, asesinos contra sí mismos, los asesinos son los árabes y los templarios son los europeos, los europeos son los malos. La historia de este juego es lo suficientemente sólida para ser la base de todo lo demás, y de hecho eso le da un muy buen toque extra difícil de explicar porque no recuerdo qué es lo que pasa. Sin embargo, seamos honestos, tampoco es un imprescindible del medio, ¿no? No es el Pac-Man World, por ejemplo. Por cierto, el Animus y el Mambo Místico del Edén como elementos narrativos tienen todo el sentido del mundo en esta historia, y pronto dejará de tenerlo, así que realmente no importa. La ubicación es algo que me compra muchísimo, y el personaje, Altair, aunque tenía el carisma de un neumático, es totalmente memorable para mí. Esta primera entrega en general es un muy buen juego que debido a su posición como el primero de todos, es respetado y apreciado, pero también puede resultar algo aburrido, lento y tosco en su gameplay. Aún así, valorándole en su contexto, es un gran juego. No lo he jugado. Assassin's Creed, el 2. Este juego toma todas las bases planteadas en el primero y las perfecciona. Mejor parkour, mejor combate, mejores gráficos, pero sobre todo, el mejor maldito soundtrack de toda la franquicia, ¿sí o no? Sí, prácticamente la saga inicia a partir de este juego. Pero lo mejor del mismo, la historia. Inicias con misiones tranquilas, tipo darle una paliza al ex de tu hermana, pero rápidamente la cosa va de matar al papa. Calidad, desde luego, ahí. Ahora, lo mejor es que desde el inicio te sientes conmovido e inmerso en el camino de venganza y autodescubrimiento de... El mejor personaje de la franquicia. Lo vemos crecer, aprender, mejorar y liquidar gente. Sobre todo liquidar gente. Con mucha violencia, por cierto. Ahora, si bien sostiene toda la trama solito, hay otros que también aportan a la calidad narrativa de la obra. El padre de Exio aparece prácticamente nada, pero su olor es buenísimo. El tío Mario... Es el tío que todos quisiéramos tener, ciego de un ojo, con terrenos, un ejército personal, mucho dinero y mucha personalidad. Aunque, de hecho, algunos ya lo tienen. Usualmente es mafioso. Y por último, pero no menos importante, el mismísimo Leonardo da Vinci en sus 20s. La inclusión de este personaje le da un toque exquisito al juego, porque como el tipo hizo básicamente todo y todo lo hacía bien, permite justificar prácticamente cualquier cosa. Cada lugar en el que se desarrolla la aventura es completamente único. El villano está bastante bien logrado, y bueno, es que si lo piensas, eso es Assassin's Creed. El 2. Un juego para el recuerdo que es la suma de muchas cosas buenas, y las que no lo son tanto no tienen un impacto relevante, la verdad. Como máximo se puede juzgar un poco su combate y lo deprimentes que son sus colores. Por cierto, ¿el Animus? Bueno, la trama de Desmond alcanza un punto muy interesante en este juego. De hecho, Assassin's Creed, la hermandad. El punto fuerte del juego no es su historia. Bien, digo, sí es la continuación de la historia de Exio, Ditorida Firenze, el mejor personaje de la franquicia. Y sí, no está mal, pero bueno. El villano del anterior juego que se escapó, se elopeta a su hijo normal embutiéndole una manzana en la cara, así que, no sé. Digan lo que quieran, pero no puede encontrar un punto lógico a esta escena. Y aunque se muere épicamente al final, nah, no lo soporto, devuelvan el papa corrupto. Ahora, lo que realmente es bueno del juego es todo lo demás. Gráficamente y en gameplay, es un gran paso en relación a su precuela. Es simplemente un juego mucho más divertido de jugar. Además, ¿qué me dicen de Da Vinci? Este personaje es un punto altísimo en todo el juego. Digo, ya era bueno antes, pero ahora es que se la saca completamente. Pues usando sus poderes de personaje histórico en una saga de ficción, inventa hasta el internet para que el protagonista pueda eliminar a la gente de las formas más épicas posibles y no sufrir de falta de sentido en sus acciones. En definitiva, es un gran juego con una historia meh en comparación con las mejores, pero que es muy superior a mucho de lo que está por venir. Muy divertido y muy bueno en general. Juegazo. Por cierto, la trama del Animus continúa siendo tan interesante que me la saltaré una vez más. Assassin's Creed. Revelaciones. Este juego se desarrolla en Estambul, una de las ciudades más legendarias de la historia. Y esa es la mayor diferencia que existe con el juego anterior. Gameplay, gráficos, con algunas evidentes excepciones, es prácticamente el mismo juego, pero en otro contexto. El contexto de que nuestro protagonista es un asesino veterano que está en búsqueda de conocimiento. Eso hacen las personas mayores, ¿no? Pero sobre todo está en búsqueda de revelaciones. Bien reveladoras. Si tengo que ubicar la historia de este juego, creo que es bastante interesante y hasta emocional, pues es el capítulo final de... Revelar cosas siempre es intrigante y al final de esta narrativa aún me eriza los pelos del culo. Sin embargo, jugablemente la cosa es muy diferente. En términos de mecánicas innovadoras, no hay mecánicas innovadoras. Bueno, miento, de hecho sí hay una. El gancho. Verás, la hoja oculta, previamente usada como objeto punzocortante, arma de fuego y ballesta de repetición, ahora encuentra otro uso con su gancho que brinda un parkour mucho más libre, permitiendo alcanzar sitios más altos y hacer esto. ¿Qué tal? Revolucionario, ¿verdad? Revelaciones no es un mal juego, pero es debatible dónde ubicarlo dentro de la trilogía de Exio. ¿Es el peor? ¿Es el mejor? ¿Es el segundo mejor? ¿Es el segundo peor? Nadie lo sabe. Assassin's Creed. Modern Warfare 3. Este juego lo odio y amo por igual. Fue el inicio de la nueva era de Assassin's Creed, con la familia Kenway como protagonistas, dejando de lado a... Por una parte fue jugablemente muy bueno, mucho más divertido de jugar que otros, pero por otra parte sufre de grandes problemas que le hacen ser bastante odiado. Porque la verdad hay muchas cosas malas aquí, bien, empezando por tener dos prólogos. El primero con el padre protagonista, que es un templario, no está mal, pero el segundo con el protagonista en su etapa como pibe, con un nombre totalmente impronunciable, es infumable. Creo que no entiende que no quiero aprender a usar armas cazando animales. Quiero hacerlo cazando a otros seres humanos. Además, Ratonaketon, eso sí que es un buen nombre. Este tipo es Ratonaketon. Este, este es Connor. Dime a quién quieres en tu equipo para una pelea a muerte. Dato curioso, que se pasara de llamar así, así, parece meme, pero eso resume toda la historia de Norteamérica. El mayor problema de este juego creo que se puede resumir en que no cumple las expectativas que el mismo vendió inicialmente. Este es uno de los trailers más épicos que he visto, pero nada de lo que se ve aquí ocurre realmente en el juego. Nunca hay una misión que represente esta situación, y de hecho, pocas son misiones realmente memorables. Connor Kenway nunca demuestra ser el arma perfecta que parece ser aquí. En su lugar es un adulto joven que intenta adaptarse al mundo mientras recorre su propio camino como asesino con problemas paternales, ayudando a George Washington y compañía a librar una guerra de independencia. No es el peor protagonista, por poco, pero sí es ingenuo, carece de personalidad, no tiene gracia, y principalmente se llama Connor, que es gran parte del problema. A grandes rasgos, creo que este es un juego decepcionante, que tenía mucho potencial, que fue desperdiciado. Ahora, si dejamos eso de lado, tenemos un juego muy infravalorado por la comunidad, que sí que es bueno, apenas. La historia no está tan mal una vez arranca, solo que le cuesta horrores hacerlo. Y en cuanto al final de Desmond, la verdad, me gustaría decir que entiendo lo que estoy viendo, pero no. Adiós Desmond, fuiste un grande. Assassin's Creed. Liberación. Toma lugar de forma alternativa a lo que ocurre en la historia del 3. Inicialmente fue un juego muy malo de PC Vita, y después fue un juego muy malo como todos los demás, y eso no tiene nada que ver con el género de la protagonista. No lo he jugado. Assassin's Creed. El 4. El de piratas. No sé en qué iba el lore del Animus, y ya no se me ocurren más formas de evadir el tema, así que solo lo evitaré descaradamente desde ahora. Este juego fue el primero en alejarse totalmente de la esencia Assassin's Creed. Conservaba algo de la misma. Sí, pero mayormente el juego podría no llamarse así, y de igual forma hubiera sido un éxito. Es mi favorito personal, y creo que el de muchos por igual. Pero ¿por qué si eventualmente no es un Assassin's Creed clásico? ¿Que esos no reciben odio por solo existir? Bueno, argumentalmente el personaje principal es mucho muy bueno. De hecho, cada personaje es increíblemente bueno y capaz de soportar todo un juego por sí mismos. La historia de Edward Kenway es muy cautivadora y muy entretenida, complementándose la perfección todo esto con un gameplay supremamente divertido que va más allá de un Assassin's Creed, pero que incluso en ese caso funciona muy bien. Su mundo desborda personalidad, pese a ser mayormente un océano, es una experiencia muy inmersiva, y finalmente el tema naval fue tan destacado que Ubisoft tuvo la idea de hacer Skull and Bones, cuyo único valor rescatable es precisamente esto. Por cierto, me gustaba mucho el multijugador de este juego. Tardabas como 20 minutos en encontrar partida, pero juegazo. Ahora, el mayor punto en contra a mi parecer es que cuando el juego se esmera muchísimo en demostrar que es un juego de la franquicia, manteniendo la trama del ánimos, los asesinos templarios, este tipo, y todo ese rollo místico se vuelve tan aburrido, literalmente todo lo que no tiene que ver con ello es mejor que la historia canónica en sí. Épico. Assassin's Creed. Ruge. Rouge. Rouge. Black Ops. Este juego es básicamente Assassin's Creed 4, pero en lugar de un asesino pirata, usamos a un asesino templario, que en su historia de crecimiento personal demostrará muchas cosas, como que los templarios también son geniales, los asesinos también son cuestionables, y que usar al malo siempre está guapo. Es un cambio interesantísimo que funciona sobre la base jugable de mi juego favorito, por lo que definitivamente estamos ante una joya. Es divertido e interesante, aunque sí que es cierto que el copia y pega descarado le quita muchos puntos, aunque si lo piensas, es una práctica que siempre existe y existirá en esta franquicia. Ahora, lo mejor del juego es cómo conecta a otros personajes de otras tramas de otros juegos, especialmente con la trágica muerte de un señor francés. Qué sorpresa resultó ser el padre asesino de el siguiente protagonista del siguiente juego. Assassin's Creed. United. La nueva era de Assassin's Creed después de los Kenway. Este es el mejor juego de Assassin's Creed que sigue los estándares de Assassin's Creed después de la saga de Inicio Auditore da Firenze. Todo en este juego funciona a la perfección para brindar la experiencia Assassin's Creed más Assassin's Creed que un juego de Assassin's Creed puede dar desde los juegos de Assassin's Creed más viejos. La ciudad y la ambientación son espectaculares y permiten una gran inmersión, no solo en el juego, sino en las mecánicas que él mismo quiere que uses. Entonces, genuinamente sientes que eres el personaje y eso es muy importante. El parkour es lo mejor de todos los juegos, el combate está lo suficientemente bien para no aburrirse y el personaje es muy similar a Inicio Auditore da Firenze. Por lo que obviamente es increíble. Anexo a todo esto, la historia sabe llegarte al corazón, lo que significa que es buenísima. De inicio a fin es profunda, intrigante y sobre todo interesante. Además, puedes jugar con más personas en un multijugador que hoy por hoy está muerto, pero en su día quizá también estaba muerto. Y bueno, prácticamente no tengo nada malo que decir de este juego, más allá de que salió completamente roto y que está ambientado en Francia. Pero como es la parte más divertida de la historia francesa la que toma lugar, esta es para ti, Francia. Disfrútalo. Por ahora, envejeció muy bien. Assassin's Creed, el sindicato de trabajadores. Tomando como primicia las bandas callejeras del Reino Unido, así como la división explotadora entre ricos y pobres que generó la industrialización de la economía mundial, junto a los sindicatos de trabajadores adjuntos a ello, Peaky Blinders, el videojuego, lo tenía todo para brillar y terminó siendo completamente olvidable. No sé si llamarle malo en sí, pero... sí es bastante... una porquería. El mayor problema de este juego es que su mecánica más importante, el gancho, entra en conflicto mortal con la otra mecánica más importante, el parkour, ya que ¿por qué escalar un edificio cuando puedes hacer como Batman, no? Esto deja el título en una dualidad muy importante. Al ser el juego más cercano a nuestros días y estando ubicado en la revolución industrial, tiene que implementar elementos tecnológicos a la par que mantener a la esencia más básica del juego. Una gran tarea que por supuesto hace terriblemente. Con algunos casos de éxito, es verdad, como usar un revólver que vamos siempre es divertido y otros no tan de éxito como la batipistola y el querer vender persecuciones en carruajes como la revolución de la franquicia. Los personajes principales son tan interesantes que puedo recordar perfectamente sus nombres. Esta es Eva y esta es Pepe. Y la historia, bueno, no destaca por casi nada. La verdad, casi prefiero ir a lamer sapos que entenderla. Además, tanto en esta como en el gameplay se siente que se desperdicia muchísimo la época y lugar donde ocurre todo esto. Con el contexto que eso implica. Las mecánicas, aunque tenían la intención de ser interesantes, fallan enormemente en la parte de ser interesante. Aunque eso sí, Ubisoft siempre ha sabido recrear lugares muy bien y fue novedoso el tema de tener dos personajes principales, aunque en la portada solo sale el macho opresor, dicen por ahí. Assassin's Creed, la película. Ocupo un lugar aquí porque salió en el año donde no hubo juego, por tanto, técnicamente lo vamos a contar como uno. No la he visto. Assassin's Creed, el origen. Tras tomarse un leve descanso, Ubisoft nos dio esta joya totalmente renovada de la franquicia que buscaba darle un nuevo inicio a toda esta historia. Este juego representa la nueva era, nueva era, nueva era de Assassin's Creed, donde jugablemente se decidió optar por el sistema de RPG completamente. Y la historia, uf, amigo, amigo, no me acuerdo de casi nada. Siendo justos, Bayek de Siwa es un gran personaje, al igual que su esposa. La trama de vengar a su hijo cazando uno a uno a todos los involucrados es buenísima, aunque técnicamente Bayek fue gran culpable de dicha muerte. Pero además sufre por ser muy simple y en cierto punto creo que rosa lo aburrido. Ahora bien, el origen que le dan a la orden de asesinos es bastante convincente, aunque los ocultos, bueno, no sé, suena algo que se me ocurriría a mí, lo cual es bastante malo. El juego es muy bueno, ok, pero optar por estos entornos más enormes como mapa en el juego o el mismo sistema RPG da lugar a que se pierda mucho esa esencia de asesinos en una ciudad, que es muy importante, así se llama el juego. Además, el parkour se ve seriamente afectado por esto, pero a cambio de estas cosas, el combate encuentra su punto más alto. ¿Qué dicen? Creo que con este arma de calidad naranja legendaria de más 100 de daño crítico, definitivamente podré reventar a ese enemigo nivel 3. Assassin's Creed La Odisea Rápido, ¿qué tienen en común un hoplita espartano con un asesino de Assassin's Creed? Bueno, desde luego en Ubisoft nadie se hizo esa pregunta. El tema con este juego no es que sean dos conceptos distintos y que no puedan ir juntos, que somos una sociedad comunista que evita la creatividad, no, no, el tema no es ese, es cómo se han juntado estos conceptos. Seré honesto, a mí el juego me ha gustado. Como idea general está muy bien, se ve increíble y juega mejor, pero mi problema viene cuando encuentro que todo lo bueno del juego es todo lo que no tiene que ver con el título del juego. Si haces esto, seguro que no teníamos problemas. La Odisea intenta dar un nuevo origen después del origen principal a muchas cosas, intentando reinventar la rueda con por ejemplo la hoja oculta, un ítem demasiado icónico de la saga que si merecía o no una historia de origen es debatible, pero sin duda esa historia no debía ser esta. Cuando me hablan de Leónidas para mí es imposible no pensar en este. Que se quiera usar al mismo como eje de todo el asunto nuevo me cuesta mucho de creer incluso para los estándares de esta saga donde la mitad de su lore no se entiende. Los personajes históricos siempre fueron cosas muy importantes de cada juego, pero nunca sentí que uno fuera tan forzado en su inclusión como este. Sin embargo, el juego no es malo, insisto, es muy divertido incluso teniendo en cuenta su insana duración, solo que muchas cosas menores como el gameplay y la trama cuando intentan decirte hey recuerda esto es un Assassin's Creed pues como que no, como que no entra, como que como que es una mierda. Alexios y Cassandra son buenos personajes y la forma en la que funcionan en la trama está muy bien hecha, pero por otro lado el querer justificar todo esto dentro de la historia de Assassin's Creed es simplemente ilógico. En resumen, lo peor del juego todo lo que es Assassin's Creed y lo mejor del juego todo lo que no es Assassin's Creed Assassin's Creed el Valhalla no hay nada bueno que pueda decir de este juego y lo odio con todo mi corazón si la odisea ya era prácticamente el origen pero un poco diferente prácticamente nada este es literalmente la odisea pero aburrido Valhalla es como esos errores en la vida que inicialmente parece que todo bien pero al final todo termina con un cadáver en la habitación el personaje principal ya no es uno de dos hermanos en esta ocasión es el mismo ser vivo pero dividido vía mitosis ahora sea macho o hembra este ser es quizá el peor personaje de todos bobo sin personalidad sin un sentido claro sin gracia la parte interesante de su desarrollo termina con el prólogo ahora bien en términos de historia prácticamente no hay historia se ve desde los 10 minutos de juego que estos dos se van a traicionar y todo lo demás es un relleno hasta ese momento pero lo peor es que de la nada se come unos hongos alucinógenos y desde ahí una parte importante de la trama es un viaje psicodélico donde piensa por algún motivo que es Odín primero parece que es una misión más pero rápidamente te das cuenta que había tan poco interés en la trama principal que tenían que darle drogas a este señor para que sea mucho más interesante y aún así spoiler no lo es y uno pensaría si el juego de Grecia fue bueno este de vikingos debe ser igual ¿no? madrazo puro y limpio bueno error el combate es un insulto a la inteligencia humana basado en esperar y hacer parry algo increíblemente sencillo porque todos atacan en cámara lenta y en caso de tener problemas no te preocupes porque ya ni siquiera tienes que presionar botones con usar una habilidad rota de entre las muchas habilidades rotas que hay en el juego te lo pasas las armas y armaduras están tan OP que ya ni siquiera es necesario ver sus estadísticas solo entender la escala cromática mientras más naranja se vea más daño hace fin además la ojo oculta pierde todo el sentido porque directamente no está oculta la razón vikingos que se yo quizá eran todos estúpidos y hacían las cosas al revés lo mejor del juego el apartado visual el mapa se ve hermoso el juego se ve hermoso pero carece de tantas cosas para darle vida que simplemente es doloroso de jugar vendieron la moto de que era algo más clásico y lo único clásico aquí es el precio exagerado que tenía Assassin's Creed Mirage Mirage la venganza de la nostalgia inicialmente un DLC de Valhalla empezamos mal este juego llegó a nuestras vidas con el objetivo de retornar a la saga a los inicios de Assassin's Creed dándole a su protagonista poderes mágicos ahora la cosa va más allá de una mecánica extraña las hubo antes no tan descaradas obviamente y en otro contexto mucho más entendible pero el problema no es específicamente ese la cosa aquí es vender la moto de que es la gran vuelta a los orígenes pero sin esforzarse casi nada en dar una experiencia acorde a semejantes palabras es la vieja confiable de la nostalgia en su estado más puro y detestable por lo que termina siendo un juego que se debata entre lo clásico de la saga en algunas cosas y un mal juego en todas las demás Basim se supone que debe ser un gran personaje por su origen y traje pero no lo es el estilo del gameplay debería recordar a los primeros pasos de la saga pero no lo hace y el mapa debería ser también una cagada pero de hecho está muy bien la historia es tan prescindible que es como el contexto de una para adultos a los 5 minutos de iniciar olvidas de que iba para recordarlo ocasionalmente durante toda la experiencia en especial al final donde todo cierra al fin ¿de qué estábamos hablando? ah sí Mirage Mirage es un casi algo difícil de explicar y entender porque aunque no falla en todo como otro juego específico sí falla en la mitad de cosas importantes convirtiéndose en la mitad de malo que el otro es completamente olvidable pero antes de jugar Valhalla y hasta Origins si quieres lo más similar a lo clásico esta es la experiencia más tristemente cercana en nuestros días excepto por este que es mejor entonces el mejor juego es este y el peor es este y recuerden amigos sacar un juego anual lleva a la decadencia nos vemos a la decadencia nos vemos Gracias.